Ayer la vi, con sus amigas en la calle de Madrid Fueron los días más felices para mí Ayer la vi, bailando por ahí, con sus amigas en la calle de Madrid De linda es como el día en que la conocí Fueron los días más felices para mí Ayer la vi, bailando por ahí, con sus amigas en la calle de Madrid De linda es como el día en que la conocí Fueron los días más felices para mí Ella es loca por rango latino, se prende la pinta bailando conmigo En la Roma se toca, me mira y yo electrónicamente encendido No me atrevo, oh, oh, a decirle nada Me hago el duro pidiendo una copa sentado en la barra alba Me acerco a su lado, le juego el pelo, le canto canciones oído Tú quisieras una cita conmigo, te sigo en el Twitter, si quieres te escribo De repente tra, 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 llegó su novio ya Si no la va a cuidar, échate pa' tra, tra Ayer la vi, bailando por ahí, bailando por ahí, con sus amigas en la calle de Madrid De linda es como el día en que la conocí Fueron los días más felices para mí Ayer la vi, bailando por ahí, con sus amigas en la calle de Madrid De linda es como el día en que la conocí Fueron los días más felices para, 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 para mí Ese novio que a ti no me enfrenta, pongo cara de malo y se sienta Si tu chica no quiere conmigo, tranquilo, me borro y me voy de la fiesta Pero sé que quiero más, porque ella está pa' mí Tú no sabes nada de nada, tú no tienes un Ayer la vi, bailando por ahí, con sus amigas en la calle de Madrid De linda es como el día en que la conocí Fueron los días más felices para mí Ayer la vi, bailando por ahí, con sus amigas en la calle de Madrid De linda es como el día en que la conocí Fueron los días más felices para mí Ayer la vi, la vi, la vi, la vi Ayer la vi, bailando para mí Ayer la vi, la vi, la vi Ayer la vi, bailando para mí Ayer la vi, bailando para mí Ayer la vi, bailando para mí